Sueña y dile al mundo que solo sabes ir hacia adelante, que siempre tengas algo que contar, esperanzas que nacen en la inmensidad, vivir el maravilloso mundo en la mar, por ti, por la patria, por este insigne navío llamado Armada Bolivariana. Ven y navega con nosotros. Acércate a la unidad militar más cercana a tu residencia, porque la Armada Bolivariana es Venezuela. Por la independencia y la soberanía, alístate.